Genética microbiana, habíamos dicho que podían haber mutaciones, que podían haber transformaciones, que podían haber procesos de transducción de genes que facilitan que una cepa de una misma especie le traspase características de infectividad, de resistencia a periódicos, de desarrollo de ciertas estructuras a otras cepas que no las tenían, que son las que habitualmente nosotros llamamos cepas nativas y que también tienen muchas veces relación con la sensibilidad que estas tienen, por ejemplo, al ataque inmunológico o al ataque de un antibiótico. Las cepas resistentes son cepas que han juntado evolutivamente, han desarrollado mecanismos enzimáticos, por lo tanto una manera genética que codifica, por ejemplo, esas enzimas, y por lo tanto les permite adaptarse adecuadamente. Lo estamos viendo justamente hoy día como un gran problema, porque estamos teniendo el gran desafío de que existen especies y cepas microbianas que son resistentes a múltiples, incluso a todos los tipos de antibióticos. Es el gran desafío que tenemos, tanto en el ámbito humano como en el ámbito veterinario, y por lo tanto nos lleva obligatoriamente a diseñar nuevos tipos de antibióticos y a entender mejor el comportamiento genético que tienen estos microorganismos. Habíamos visto anteriormente a esa clase lo que correspondía al desarrollo y estructura de los virus, y dentro de lo que tenía relación con los virus, hablábamos de que independientemente del tipo de virus que fuese, hay tres componentes que siempre los caracterizan. Una cápside proteica o gligoproteica, y material genético que puede ser ADN o ARN, y ocasionalmente algunos virus van a tener una cápsula que es aportada en parche por las células al que ellos colonizan, que está hecha de la misma membrana fospolitica del huésped, pero que contiene proteínas que son codificadas gracias al genoma viral. En el caso de los virus que tienen ADN, necesitan que su ADN se inserte en el núcleo, en el ADN de la célula liana, y en el caso de los virus que contienen ARN, el ARN es directamente traducido por los ribosomas, en el citoplasma. Sin embargo, existen algunos tipos de virus que tienen ARN, que además contienen una enzima, que permite traducirlo inversamente en ADN, lo que permite por lo tanto que ahora ese ADN se inserte en el núcleo de la célula la quinta. Es el caso de los lentivirus y es el caso del VIH. Dentro de estos tipos de virus también está el virus de la leucemia genina y el virus de la inmunodeficiencia genina. ¿Con quién nos encontramos? Con que en este caso el virus tiene ARN, pero además hay una enzima que él porta, que se llama transcriptasa reversa, y lo que hace es traducir el marco de lectura desde ARN hacia ADN. Ese ADN se inserta en el genoma viral, perdón, de la célula viana, y de ahí comienza la traducción nuevamente de ADN en ARN, y de ahí la síntesis de los componentes del VIH. La estructura de un virus, cuando contiene entonces la cápsula y su material genético, puede además entonces, en algunos casos como decíamos, tener en su exterior una cubierta o cápsula aportada por la célula a la que el infectó. Cualquiera sea esta variante, el virus que solo tiene cápsula y material genético, o el virus que tiene además una cápsula formada por esta membrana en su exterior, vamos a categorizarlos entonces en dos grupos. Los virus desnudos son los que no tienen cápsula, los virus envueltos son los que sí la tienen. Además de eso, hay que entender que, en ambos casos, la estructura completa de esta cápside y su material genético, o esta cápsula, la cápside y el material genético, se conoce como biliones. Por lo tanto, hablamos de biliones cuando ya están completamente ensamblados. El proceso de infección de un ciclo se conoce como ciclo infectivo. Y este, como veíamos también en esa clase, constaba de seis etapas. La primera etapa es la absorción, donde se une con la superficie de la membrana de la célula a la que él va a infectar. Luego, hay una fase de entrada. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Endocitosis o transporte activo o traspaso directo de la membrana hacia el citoplasma. A continuación, hay una fase de desnudamiento. O sea, desensamblamos el virus y dejamos libre el material genético. La siguiente etapa a la desnudación o desnudamiento es la etapa de síntesis. Independientemente de cuál sea el material genético, debe volver a sintetizarse virus. Decíamos que si el virus tenía ADN, ese ADN se insertaba en el núcleo. Y por lo tanto, la traducción de ese genoma viral pasa por los mismos procesos de traducción del genoma de nuestras células o de la célula del huésped que lo está alojando en la fase de síntesis, que es lo que va a comenzar a ocurrir. Va a comenzar a formarse cada uno de los componentes que formaban ese virus. Por lo tanto, nuevo genoma viral, nuevas cápcides y luego pasan por una etapa de maduración que no es otra cosa que el ensamblamiento de estas estructuras. O sea, ahora formamos el nuevo virus. Esta etapa normalmente suele ocurrir en el complejo de Golgi, que es donde se hace justamente el acoplamiento de componentes proteicos. Y luego, ¿qué es lo que sucedía? La liberación. Por lo tanto, salían los viriones de la célula a colonizar nuevas células. Y teníamos que este proceso podía ser de dos maneras. Una es mediante un ciclo lisogénico, que es lo que ocurre acá. El material genético del virus se inserta en el genoma de la célula huésped. ¿Y eso en qué se traduce? En que la célula tiene la capacidad de sintetizar nuevos viriones, pero con una particularidad. La célula no se destruye. ¿Qué puede ocurrir sin embargo? Que a veces ese genoma del virus causa mutaciones que pueden desencadenar, por ejemplo, un cáncer. Pero que siempre, además, obligan a que esa célula siga produciendo un nuevo virus. Pero el otro camino, buenos días, es que tengamos un proceso llamado ciclo lítico. Lisis significa destrucción. ¿Qué es lo que vamos a poner entonces? Si bien es cierto, el material genético puede ser traducido por la célula y formar nuevos viriones, en este caso es tan alta la carga viral que se termina destruyendo la célula. Por lo tanto, esta estalla y se pierde en cuanto a la población de la que ella formaba. El ejemplo clásico es el VIH. En el virus de inmunodeficiencia humana, ya le respondo la pregunta. En caso del VIH, ¿qué sucede? Los virus entran al paciente, ya sea por contacto sexual, por transfusiones, o bien a través de procesos de traspaso vertical, o sea, a través del placentro o a través de la cancia, y van a tener que, obligatoriamente, colonizar linfocitos T4. Metiéndose al linfocito T4, le traspasan su genoma, el núcleo donde está el material genético del linfocito, por lo tanto, además, va a tener genoma de virus. Comienza a traducirse, se forman nuevos viriones. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cada linfocito, buenos días, que esté infectado, va a estallar, desaparece, y por lo tanto, que va a ir pasando con el número total de linfocitos del paciente, disminuye. En la práctica, ¿en qué se traduce? En que, lamentablemente, esos linfocitos T4, que son fundamentales en nuestra refuerza inmunológica, al definir, hacen menos eficiente el sistema inmune del paciente. Por lo tanto, con cada aumento de virus, hay que considerar que va a haber una disminución del linfocito T4. El paciente empieza a enfermarse por otras infecciones, y el paciente se muere de esas otras infecciones, no por el proceso de infección del VIH-C. ¿Cuál es la pregunta? Pero, ¿la linfocito produce realmente más de la membrana de la fábrica de la membrana? ¿O tiene otra cosa? Hablamos en este caso de que la linfocito de infección, sí, va a tener entre otras consecuencias que se rompa la membrana. Pero esa linfocito puede ser, como vemos acá, por virus, pero hay también, por ejemplo, linfocito de la membrana. Esto va a implicar que cuando colonizan una célula, esta, al producir aquí, va a terminar los puñetos. ¿Ya? Por lo tanto, se tiene que destruir la membrana celular o membrana formal. Eso implica, por lo tanto, que ya no existe célula. Se pierde su capacidad de acción. Es lo que le pasa a los linfocitos, como decíamos, en el caso del VIH. ¿Ya? En eso consiste, entonces, el proceso del ciclo lítico, donde, vuelvo a insistir, se destruyen las células colonizadas por el virus. A diferencia del ciclo lisogénico, donde no hay destrucción, sino que lo que va a suceder es, más bien, que se reproduce al virus y el genoma queda permanentemente inserto dentro de la célula. ¿Qué más podría pasar? Buenos días. Podría suceder que eventualmente, como explicaba recién, ese mismo genoma del virus cause mutaciones, al punto de que la célula tenga una transformación tumoral. De hecho, es lo que pasa con el virus papiloma, en el caso del cáncer de cuayuterino. Y también hay otro virus que causa cáncer de cuayuterino, que es el SB40, que es un virus que se transmite de primates al humano hace siglos atrás, y que también es otro de los causales de esta infección. Bien, pero lo que hoy vamos a ver son particularmente dos cosas. Primero, vamos a hablar de diversidad mitogliana. Y en el segundo módulo, en la segunda mitad, antes de que terminemos la clase, les voy a devolver las pruebas. Ya, obviamente, con la bokeada, que fue su pauta de respuesta. Y vamos a revisar cuál fue la pauta de revisión. Bien. En cuanto a lo que habíamos señalado la semana pasada, todos los microorganismos y todas las formas vivientes, hace al menos unos 4.000 millones de años, vienen evolucionando en este planeta de una forma bastante interesante, porque parte el proceso con una formación, primero, de macromoléculas, al parecer, en forma espontánea, en la medida que comenzó a solidificarse esta roca, que es este planeta. Conforme fue sucediendo este proceso de solidificación, y comenzaron, por lo tanto, a bajar las temperaturas y a aparecer ciertos tipos de átomos, se formaron macromoléculas. Y esas macromoléculas pasaron por un proceso gradual de aumento de su complejidad y, por lo tanto, de aparición de algunas funciones vinculadas a él. Sin embargo, en algún momento, debe haber sucedido un proceso en que empezaron justamente a comunicarse estas macromoléculas y comenzaron a agruparse. Esto, que es parte de lo que se conoce como la teoría de los coaservados en biología celular, llevó a que apareciese el primer grupo de células sobre nuestro planeta. Buenos días. Buenos días. Esto llevó, por lo tanto, a que esta agrupación de macromoléculas gradualmente tuviese procesos más eficientes, tanto de utilización de las fuentes de energía como, obviamente, de desarrollo de procesos que ahora conocemos como metabolismo. Evolutivamente, este proceso de formación de las primeras células que ocurre hace unos 4.000 millones de años atrás fue, por lo tanto, también vinculándose a desarrollar, modificar, en cierta manera, el ambiente en donde se encontraban estos primeros organismos. De hecho, en principio, la mayor parte del sustrato que encontraban estaba en condiciones de elevada acidez, que encontraban unos altos niveles de dióxido y monóxido de carbono. Veíamos también que había muchos vapores sulfurosos que se encontraban eventualmente en una gran cantidad de compuestos que hoy día no resultarían tóxicos. sin embargo, buenos días, para estos primeros organismos, esos compuestos resultaron fundamentales en sus procesos aumentadores. Como resultado de la utilización de esos productos, nos encontramos con que fueron capaces gradualmente de ir modificándolos y produciendo otros tipos de compuestos que fueron gradualmente también alterando el entorno. De un pH extremadamente ácido comenzamos a pasar a una disminución de esta acidez ambiental, comienzan a disminuir los vapores sulfurosos, en paralelo también comienzan a disminuir los niveles de CO2 y aumentar gradualmente los niveles de oxígeno. Como consecuencia de ello, también hubo procesos adaptativos que hiciesen evolucionar a estas primeras formas celulares y por lo tanto aumentó el nivel de complejidad de sus procesos. Así es como, por ejemplo, nos encontramos con que aparecen hace unos 3.000 millones de años las primeras cianobacterias que fueron capaces de sintetizar oxígeno a partir de los compuestos de que ellas se nutrían, separando justamente esas primeras moléculas de manera de separar el oxígeno que estaba dentro de estas. En lo práctico, estas cianobacterias evolutivamente dieron posteriormente origen a algas y dieron también origen a lo que conocemos como plantas. ¿Qué particularidad ocurrió en estas cianobacterias? Antes de que existieran ellas, la mayoría de los microorganismos tenían solamente procesos de tipo fermentativo o procesos de baja eficiencia energética y gradualmente comenzaron a aparecer procesos como la folicación oxidativa o incluso como mecanismos de respiración celular. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Por lo tanto, empieza a modificarse su estructura y esto lleva, por lo tanto, a que sean más eficientes en la generación de energía pero también a producir algunos compuestos metabólicos que en ese momento no estaban en nuestra almuerza. Esto, en el caso de las cianobacterias, las llevó justamente a transformarse para ser capaces de producir oxígeno. ¿Qué otra consecuencia evolutiva habría tenido esto? Que al parecer también, seguro que se plantea en hipótesis modernas, las cianobacterias fueron originalmente las precursoras de los cloroplastos. Eso explica justamente su vinculación evolutiva con las plantas. Ya recuerden, al tener cloroplastos son capaces de sintetizar oxígeno. Sin embargo, nos encontramos también con que comienzan gradualmente a aumentar los niveles de oxígeno atmosférico a medida que aumentan también el número de cianobacterias y también de sus derivados evolutivos. Esto va de la mano también con que al aumentar el oxígeno en el ambiente, se produce también una modificación molecular de éste que lleva justamente a la aparición o formación de ozono. El ozono, buenos días, que va a estar en la capa más externa llamada ozomonósfera, tiene una particularidad, contiene tres átomos de oxígeno y esa particularidad lo hace relativamente más inestable que el oxígeno molecular que nosotros respiramos. Para nosotros el ozono va a ser tóxico a este nivel donde está la biófera, donde estamos nosotros, pero a nivel de ozonoósfera tiene una particularidad en cuanto a que es capaz de atrapar la radiación ultravioleta del sol y por lo tanto actúa como una barrera filtradora de ésta, impidiendo que esa radiación llegue hasta la biófera. ¿Qué importancia tuvo esto? Aumentó la diversidad biológica justamente al aumentar el nivel de ozono en la atmósfera. ¿Por qué? Porque justamente el ozono al impedir la llegada de la radiación ultravioleta hasta la biófera tiene como consecuencia que no hay mutaciones que lleven a la desaparición de la vida. ¿Con qué lo podemos asociar esto? Por ejemplo, cuando ustedes utilizan radiación ultravioleta en el contexto de un proceso de desinfección o esterilización de superficie, lo que estamos haciendo es matar los microorganismos. ¿Por qué? Porque justamente la radiación ultravioleta tiene tan nivel de energía que rompe enlaces moleculares y uno de los enlaces más fáciles de romper con la radiación UV son los enlaces de los ácidos nucleicos. Por lo tanto, genera mutaciones y esas mutaciones se pueden traducir en cáncer. De hecho, no es muy frecuente que un paciente que ha estado expuesto muchos años al sol, por ejemplo, agricultores o personas que van a la playa con frecuencia y prefieren broncerse, desaparecen cáncer de piel como consecuencia de los baños de exposiciones a radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta, si llegase directamente y no pasara por este filtro que es el ozono, lo más probable es que terminaría causando nostal nivel de mutaciones que nuestra resistencia sería incompatible con esos niveles de radiación que recibiría el planeta. De ahí la importancia justamente en la capa del ozono que nos protege. Y de ahí justamente el daño que se generó durante el siglo XX por el uso de compuestos fluorados que son capaces de desintegrar la molécula del ozono generó justamente una ruptura que hasta el día de hoy se mantiene aunque ha ido disminuyendo después de que empezamos a dejar de utilizar los compuestos fluorados. El nivel más crítico que lo alcanzamos a mediados de los años 90 hizo que justamente ese daño en la capa del ozono llegase hasta la zona del ecuador. Por lo tanto nosotros todavía nos estamos viendo expuestos a ese daño que recibió la capa del ozono. ¿Cómo le causamos ese daño? Fue básicamente por el uso de desodorantes en spray que contenían compuestos fluorados, el uso de ciertas variaciones de estos compuestos fluorados, por ejemplo en esas bolsas que tienen las pelotitas con que protegen a los electrodomésticos porque era muy frecuente que la gente los reventase. también el tipo de contaminantes que generaban los vehículos y las mismas industrias y que obligó obviamente a generar políticas ambientales de cambio en términos del uso de esos compuestos pero también a modificar nuestra conducta ambiental y que es fundamental justamente para que se estén recuperando hoy día los ozonos. ahora justamente ese cambio en que apareciera la capa de ozono tuvo una íntima relación con que aparecieran las cianobacterias porque estas fueron capaces de sintetizar oxígeno estas fueron capaces por lo tanto de apostar ese oxígeno a la atmósfera y de esa manera aumentando los niveles de oxígeno aumentó la diversidad microbiana también y gradualmente se fueron haciendo más complejas las formas previas pero no va a ser hasta hace unos 500 o 600 millones de años atrás hasta que aparezcan recién las primeras formas multicelulares realmente por lo tanto durante casi 2.500 millones de años o 3.000 millones de años lo que primó sobre el planeta fueron formas unicelulares que gradualmente se fueron haciendo más complejas por lo tanto el proceso de evolución fue bastante lento y proporciona lo que estamos viendo en cuanto a diversidad de formas biológicas el día de hoy en la práctica esto llevó de la mano como decíamos recién un proceso de agrupación molecular para formar células y por lo tanto que esas macromoléculas que hoy día las entendemos como las moléculas esenciales para la existencia de nuestras células y de nosotros llevaron buenos días muchachos pasen un rápido por favor a que tuviésemos entonces un nivel de complejidad cada vez mayor que además juegue la mano con cómo estas deberían interactuar entre ellas así es que nosotros tenemos justamente que dentro de estas primeras macromoléculas se forman ácidos nucleicos se formaron proteínas que tendrían a formar agrupaciones lipídicas y también carbohidratos pero en este proceso de conformación de estas macromoléculas además comenzó a desarrollarse una serie de eventos metabólicos que llevaron justamente a desarrollar fases en las cuales una macromolécula permitía que se sintetizase otra así es como llegamos obviamente a que los ácidos nucleicos permiten la biosíntesis de proteínas a partir de que en el material genético tenemos codificadas zonas de información que pueden luego entonces ser transformadas de manera tal que terminamos generando un aminoácido o una secuencia de aminoácidos que se termina entonces acoplando para formar proteínas lo mismo pasa respecto a lo que es la formación de carbohidratos más complejos también hay relación con esta misma forma de procesos de traducción y de transcripción metabólica y en la práctica esto va a llevar indudablemente a que haya un mayor nivel de complejidad molecular que permita ahora que puedan agruparse y esto termina en algún momento hace unos 3.000 millones de años llegando a la formación entonces de los primeros organismos celulares que conocimos y que van a ser particularmente de la línea de las arqueobacterias que fueron el primer grupo de microorganismos que existió en la práctica para evolucionar fueron también apareciendo una serie de procesos cada vez más complejos que fueron también responsables de dar una variedad de organismos y entonces además de las arqueobacterias que inicialmente veíamos nosotros hace miles de millones de años atrás se parten formando también otra serie de organismos que dieron origen a lo que hoy conocemos como eubacterias o bacterias propiamente tal y hace algunos miles de millones de años atrás también en un momento determinado se produjo la formación de cianobacterias y a partir de estas se da origen a células vegetales pero no es lo único que ocurre sino que también por ciertos procesos habitualmente asociados a simbiosis se plantea que aparecen justamente mejoras en el comportamiento metabólico de estos microorganismos que les hacen mucho más eficientes en la adquisición de metabolitos pero también en la utilización de estos que es lo que solía pasar al principio teníamos algunos organismos que eran muy eficientes en la utilización de un compuesto metabólico pero que tenían escasa capacidad de captar y teníamos por otra parte algunos microorganismos que si eran capaces de captar muy eficientemente compuestos desde el ambiente pero su capacidad metabólica para transformarlos era bastante menor en algún momento se producen procesos de simbiosis que llevaron a que hicieran más eficientes ambos sus procesos al complementarse y esos procesos de simbiosis llevaron al desarrollo de algunos organelos como por ejemplo las mitocondrias que está demostrado evolutivamente parten siendo bacterias que fueron absorbidas por otras que eran capaces de captar más eficientemente compuestos metabólicos y aportárselos entonces a la mitocondria para producir más eficientemente energía en la práctica en que se tradujo ese proceso simbiótico en que nosotros estamos acá nuestras células contienen mitocondria que son capaces por lo tanto de sintetizar una gran cantidad de energía gracias a la parte de los nutrientes que capta la célula en donde ellas están insertas esa parte externa de nuestras células evolutivamente está más bien relacionada con lo que originalmente eran el otro tipo de bacterias que eran más eficientes en la captación de nutrientes por lo tanto hubo un proceso de complementación en términos de actividad metabólica y de procesos de obtención de metabolitos el otro ejemplo lo constituyen los vegetales las plantas que desapoyan un organelo que son los cloroplastos cloroplastos que se originan en estas cianobacterias que eran capaces de producir oxígeno ese camino evolutivo que nos lleva entonces a esta teoría endosimbiótica nos muestra claramente que de un ancestro común hace miles de millones de años atrás comenzaron a haber una serie de adaptaciones metabólicas que llevaron a que se formaran entonces las tres principales formas de organismos vivientes que nosotros vamos a ver los eucariontes como tales entre los cuales están los animales están los vegetales tenemos también eventualmente dentro de los eucariontes de los protozoos y tenemos las famas de las arqueobacterias y de las eubacterias propiamente tales en la práctica dentro de los modelos que han permitido demostrar justamente este proceso de endosimbiosis se han hecho algunos experimentos que por una parte evidencian cambios genéticos a lo largo del tiempo pero por otra también lo que hacen es demostrar cambios en sus procesos metabólicos como por ejemplo la utilización de deuterio que es una variante radiactiva del hidrógeno y que permite en este caso evidenciar justamente la capacidad de absorción del hidrógeno por parte de las células en esos experimentos que es lo que se ha hecho por lo tanto marcando con deuterio se ha visto si son capaces o no de metabolizarlo y por lo tanto en aquellas células que tienen la capacidad de metabolizarlo y utilizarlo nosotros vamos a encontrarlo en su interior ¿qué células si tienen la capacidad por ejemplo de utilizar el hidrógeno en este caso en forma eficiente en la forma que lo estamos viendo acá particularmente los vegetales ¿y por qué lo hacen? porque ellas cuentan con cloroplastos ¿para qué lo van a utilizar? lo van a utilizar en este caso para que el cloroplasto no solamente produzca el oxígeno cuando separamos la molécula de agua sino para que cuando además de agua la célula utiliza CO2 sea capaz de formar glucosa y por lo tanto en el proceso de conversión energética que hace el cloroplasto nosotros vamos a ver que es capaz de usar con una alta eficiencia oxígeno carbono hidrógeno y en este caso el hidrógeno que es justamente uno de los átomos más antiguos que hay en la naturaleza podemos eventualmente demostrar que tan antiguo justamente es esta etapa de conversión metabólica que tienen en la práctica ¿qué es lo que hicieron? básicamente le aportan hidrógeno variativo de ustedes marcan la célula por lo tanto y nosotros podemos ver haciendo el seguimiento dentro de esta molécula radiactiva ¿qué es lo que hace la célula con esa molécula? ¿qué es lo que se demostró en este caso? que habían algunos tipos de células que tienen un origen mucho más activo que tienen la capacidad de utilizarlo metabólicamente y otras no lo van a tener porque no son capaces de metabolizarlo no son capaces de emplearlo sin embargo ¿qué es lo que vemos también? que en el caso de las plantas pueden hacer este proceso de utilización de hidrógeno y donde lo hacen particularmente con mayor eficiencia es en el cloroplasto ¿qué es lo que se vio por lo tanto? que lo más probable es que justamente ese cloroplasto sea una bacteria que evolucionó una vez que ocurra este proceso de simbiosis y por lo tanto lo que ocurre ahora es que ese cloroplasto es capaz de sintetizar energía y queda almacenada dentro de la misma célula vegetal o dentro de las mismas almas que también son derivadas evolutivas en este caso de estas cianobacterias que son los precursores que tuvieron justamente los cloroplastos como estructura por lo tanto ¿qué es lo que nos dice la endosimbiosis? es que en algún momento hubo una capacidad de complementación de procesos entre varias especies microbianas y eso llevó justamente al desarrollo de los organeros que hoy vemos en las células eucanios dentro de ese proceso no solamente ha sido importante entender cómo es estructuralmente cada forma de vida y cómo se comporta metabólicamente sino que intuablemente también es necesario entender cuáles son las características genéticas que estas tienen y por lo tanto ¿qué variaciones en estos genes evidencian el cambio evolutivo que hemos ido teniendo? de hecho este proceso de análisis que se hace se conoce como filogenética la filogenética que permite demostrar cuán moderno o cuán antiguo es un tipo de organismo dentro de las formas de vida que existe por lo tanto permite evidenciar dónde se encuentra realmente el ancestro de cada linaje o cada especie que nosotros vamos a tener que estudiar así es como nosotros nos encontramos entonces con que en algún momento como decíamos recién aparece la primera forma de vida que fue el primer ancestro común a todos nosotros y este proceso la filogenética o sea esta evolución va de la mano entonces con modificaciones en su material genético y por lo tanto modificaciones también en los procesos de traducción de este material eso hace por lo tanto que cada forma de vida se haya ido volviendo de cierta manera un poco más compleja que las anteriores y por lo tanto se haya ido adaptando también al proceso adaptativo en función de los cambios que experimentó el planeta claramente si fue aumentando el nivel de oxígeno ya las bacterias que inicialmente encontrábamos no eran capaces de utilizar y por lo tanto tuvieron que desarrollar mecanismos que fueran eficientes en la utilización del oxígeno al aumentar el oxígeno va disminuyendo el nivel de CO2 lo que hace por lo tanto que también se hagan más eficientes sus procesos de utilización de éste porque se va a votar rápidamente el metabolismo que están utilizando esto obliga también a entender que van a haber cambios metabólicos que llevan a que desarrollen formas más complejas entonces de optimización del uso de esos recursos de que disponen en los medios así entonces nos encontramos con un gran número de microorganismos particularmente y con un número un tanto menor de aquí a bacterias justamente por la modificación que ocurrió en el ambiente pero también nos encontramos con que el número de organismos eucariontes es apenas una parte pequeña respecto a las bacterias propiamente tales que existen hoy en día es decir quienes han tenido un mejor proceso de adaptación al ambiente han sido más bien las bacterias antes que nosotros nosotros hay que recordar que somos más nuevos dentro de la evolución biológica mencionábamos minutos atrás que las primeras formas de organismos complejos aparecen hace menos de 500 millones de años atrás solamente en cambio los organismos más simples las bacterias han existido por más de 3.500 millones de años sobre el planeta y hasta el día de hoy siguen existiendo y van a seguir existiendo después que nosotros nos explicamos ¿con qué nos encontramos entonces en particular? con que van a tener por una parte características comunes a todas las especies independientemente del nivel de complejidad que éstas tengan pero obviamente también hay características que les hacen únicos tanto como especies pero también dentro de cada especie a cada individuo lo que hace por lo tanto que constantemente la vida esté experimentando procesos de adaptación y de modificación conforme cambian las condiciones ambientales y así nos encontramos por ejemplo con que podemos categorizar en dos grandes grupos a las formas de vida por una parte hablábamos de prokaryotas o prokaryontes en el caso de las bacterias entendiendo que fueron los primeros que aparecieron y que cuando ellos se desarrollan básicamente la agrupación matromolecular que reconocemos material genético tanto ADN como ARN membranas fosfolipídicas desarrollo de paredes celulares que le ayudan entonces a delimitar el entorno donde se producen sus procesos metabólicos pero también a adaptarse y persistir las condiciones ambientales adversas y ribosomas que son capaces entonces de generar procesos de traducción de esa información genética y permitir sintetizar proteínas pero cuando hablamos de prokaryontes hay que entender que también existen los eukaryotes y que como decíamos somos más modernos en términos evolutivos en comparación con los prokaryotes cualidad de la particularidad que tenemos los eukaryotes es básicamente esta vez después de que ocurrieron los primeros procesos de endosimbiosis aparecen organelos de mayor complejidad en términos metabólicos y en términos de estructura y entre esos organelos se desarrolla propiamente tal un núcleo que contiene la información genética organizándola de una manera más eficiente por lo tanto separando de esta manera el lugar donde se encuentra la información genética respecto a los sitios en donde ocurren los procesos metabólicos va a ser en el núcleo donde vamos a ver entonces almacenada información mientras que va a ser en el citoplasma de estas células en donde van a estar todos los organelos que cumplen los distintos procesos metabólicos las mitocondias que aportan energía los ribosomas que son capaces de traducir ese material genético y empezar a sintetizar proteínas la organización en otro organel también que son los retículos endoplásmicos liso o turboso la aparición del complejo de Golgi la formación de vesículas enzimáticas los lisosomas los peroxisomas los endosomas en los vegetales la aparición del clorocrasto y esto sumado obviamente a la delimitación con esta membrana fosfolipídica y en el caso de los vegetales y de las algas de una pared celular externa a la membrana permiten por lo tanto que nosotros podamos reconocer diferencias tanto estructurales metabólicas y obviamente genéticas que están relacionadas con este proceso de evolución que ha tenido la vida y así por ejemplo entonces nosotros podemos reconocer en lo general características comunes a todas las formas de vida debe haber agrupación macromolecular por lo tanto sea bacteria sea célula animal o sea vegetal hay ADN hay ARN debe haber un proceso de traducción por lo tanto van a haber ribosomas debe haber una estructura que delimite a estas macromoleculas y por lo tanto vamos a tener membranas fosfolipídicas pero en algunos casos además hay pared celular existen por ejemplo mitocondres en el caso nuestro existen cloroplastos como decíamos recién en el caso de los ribosomas van a ver también algunas diferencias la estructura de los ribosomas bacterianos cuando se hace un estudio de electroforesis da como resultado que el ribosoma tiene una velocidad de sedimentación 70S en cambio el animal nosotros el ser humano los vegetales tenemos ribosomas 80S ¿en qué se traduce eso? más que todo en que esas diferencias tienen que ver con el tamaño pero en términos de procesos ¿qué hacen los dos tipos de ribosomas? el nuestro o el bacteriano hacen exactamente lo mismo sintetizan proteínas por lo tanto cumplen la misma función pero hay diferencias en términos de estructura solamente ¿en qué nos beneficia eso a nosotros por ejemplo? el que podemos hacer una mayor diversidad y complejidad de procesos de síntesis proteínas pero el que nos beneficia también del punto de vista clínico que podemos diseñar por ejemplo antibióticos específicos para atacar los ribosomas de las bacterias sin atacar los nuestros ¿qué es lo que pasaba al principio? por ejemplo llevándolo al terreno clínico dentro de los primeros fármacos que se diseñaron en los años 40 después de la penicilina se crearon la eritromicina la claritromicina las tetracipinas de esos fármacos en particular los de primera generación eran capaces de atacar los ribosomas pero no solamente los de las bacterias sino que también los nuestros y curiosamente uno de estos fármacos de estas familias que es el caso de la gertanicina si ustedes se lo administran a un niño pequeño en el caso de una otitis o a un cachorro citínico de menos de un año de edad también por una otitis lo que va a hacer es que le puede causar sorrera al destruir la actividad de los fibosomas el problema es que la gentamicina es un fármaco de primera generación dentro de la línea de los macrólidos que atacan los fibosomas una de las consecuencias severas que tiene es que justamente altera todos los fibosomas no lo discrimina entre los de bacterias y los del ser humano o los de los animales y en la práctica cuando lo usamos justamente en una paciente embarazada o lo usamos en un niño pequeño o se usa en un cachorro puede causar sorrera congénita o puede causar sorrera en el caso del niño como consecuencia del tratamiento que le están dando alteran los fibosomas alteran la capacidad de actividad que tienen las células del oído interno ¿qué es lo que obligó eso por ejemplo? a que tuviésemos que modificar la molécula de gentamicina y empezar a buscar nuevos tipos de fármacos que solamente no crean fibosomas de las bacterias y es lo que tenemos en la actualidad tenemos fármacos de tercera o cuarta generación que solamente atacan la actividad de las bacterias y eso es lo que hoy día se ha ido buscando justamente con nuevas modificaciones que se le hacen a un fármaco podemos por lo tanto hacer más específica la acción de esto sobre los organeros sobre del microorganismo que queremos atacar y no del paciente al cual tenemos tratado ¿bien? esa es una de las consecuencias pero aquí otra consecuencia tiene también por ejemplo en lo que es proceso de desarrollo de vacunas conocer claramente cómo es la estructura específica de un microorganismo permite también que escocamos ciertas partes de él para la elaboración o diseño de vacunas que sean más eficientes y que permitan por lo tanto hacer mucho más potente el proceso de inmunidad adaptativa en el paciente o en el animal al cual se vacuna y por ejemplo ustedes lo van a ver en el ámbito veterinario el número de vacunas que se han ido diseñando para prevenir infecciones o parasitosis en animales ha ido aumentando en el tiempo justamente porque hoy día se comprende mejor las características de estructura o metabolismo de estos agentes infecciosos o parasitario estas diferencias justamente tienen por lo tanto una aplicación bastante relevante desde el punto de vista del tratamiento en los pacientes a los cuales atendamos independientemente de la condición de este paciente o de la naturaleza del mismo entonces ¿con qué nos encontramos? con que a lo largo de la evolución de las distintas formas de vida van a ver algunas características estructurales y otras metabólicas que van a ser similares entre ellas pero también nos encontramos con diferencias que justamente explican estos cambios adaptativos que hemos ido teniendo en el tiempo entonces por una parte cuando hablamos de filogenética o filogenia vamos a tener una relación íntima con los cambios a nivel de material genético de información genética que hemos ido experimentando pero por otra parte y esto también lo van a aplicar más ustedes que lo que lo aplicamos en el ámbito humano existe un concepto que es el de taxonomía taxón implica clasificar en este caso cuando hablamos de taxonomía por lo tanto estamos diciendo ¿cómo? agrupamos a los organismos dependiendo del nivel de complejidad de las características que compartan mientras más específico más acotado el nivel de clasificación mientras más características compartan más grande el nivel de clasificación y abarca mayor número de organismos por lo tanto el nivel más pequeño de organización es el de especies nosotros como humanos pertenecemos a una especie Homo sapiens sapiens que existe hace solo 60.000 años pero nosotros estamos agrupados a su vez junto con otras especies dentro de un género este género abarca por lo tanto algunas características comunes entre diferentes especies a su vez el género al que nosotros pertenecemos en este caso puede compartir otras características con otros géneros y en este caso varios géneros se agrupan en una familia a su vez varias familias se agrupan en un orden varios órdenes pertenecen a una clase varias clases pertenecen a una división y varias divisiones se agrupan en un dominio nosotros tenemos células que poseen núcleos que poseen varios organelos los perros los perros los gatos las plantas las algas los hongos los protozoos también por lo tanto junto con ellos a pesar de las diferentes características que tenemos en las más diversas especies que vamos a ver compartimos algunas características en común y cuál es la principal característica en común la existencia de núcleos y de organismos por lo tanto nos agrupamos en un único dominio que se conoce como eucaria somos eucariotas bien adelante y por otra parte tenemos a las bacterias tanto a las arqueobacterias como a las eubacterias que forman parte de un grupo bastante grande de estructuras celulares que tienen material genético que tienen ribosomas que tienen membranas que tienen pared pero que no tienen núcleos y no tienen organelos internos más que los ribosomas a ese tipo de organismos los conocemos como procarios o procaria que es otro de los dominios que nosotros vamos a ver entonces hay tres dominios que vamos a tener por una parte eucarion los eucarion como nosotros y tenemos dentro de los procarion que es a su vez dos organizaciones las arqueobacterias o arqueas y las eubacterias o bacterias propiamente tan bien sin embargo estos tres dominios biológicos compartimos un ancestro común que fue esa primera célula que se formó hace casi 3.800 millones de años atrás ¿Luca? ¿o no? Luca justamente y qué es lo que hace el proceso de gestación usted está llevándonos a un ejemplo cuando ustedes ven un proceso desde la formación de la fecundación en la fecundación de un cigoto hasta el momento en que nace un animal o nace un ser humano la replicación exacta de cómo sería este proceso de evolución que ha ocurrido en el planeta partimos de una célula que hace una endosimbiosis la fecundación de dos células que tenían ciertas características que eran compatibles o complementarias entre ellas nos recuerda un poco el proceso de endosimbiosis ¿y qué es lo que ocurre a continuación? esta célula que se formó ahora empieza gradualmente a aumentar su número empieza a hacerse más compleja y termina formando un ser humano o formando un animal que cuando nace ya tiene las características propias y también tanto estructurales como funcionales en algunos casos más maduras que en otras especies de la especie a la que va a pertenecer por lo tanto nosotros decimos habitualmente que la ontogenia que no es otra cosa que la gestación propiamente tal replica la filogenia o sea la evolución de la que estamos hablando ¿por qué? porque partimos de una célula para llegar a tener miles de millones de células formando un organismo complejo ¿por qué les tocaba ese caso? porque justamente ver el desarrollo gestacional nos ayuda de cierta manera a entender de una manera un poco más simplificada cómo fue ocurriendo la evolución de la vida ¿ya? ahora volvamos al tema tenemos en el proceso de formación de los distintos tipos de seres vivientes en el planeta entonces que inicialmente Luca este ancestro común que todos tenemos hace miles de millones de años atrás fue gradualmente aumentando su número obviamente cambiaron las condiciones ambientales y al cambiar las condiciones ambientales algunos de sus descendientes fueron modificándose desarrollándose por lo tanto nuevas especies gradualmente esas especies fueron evolucionando fue apareciendo un grupo de organismos cada vez más complejos en sus procesos metabólicos fueron apareciendo organismos capaces de hacer simbiosis fueron apareciendo organismos capaces de aumentar el número de células pero esta vez no para formar colonias sino para formar estructuras de mayor complejidad metabólica y adaptándose mejor a estas condiciones variables del ambiente fue aumentando por lo tanto tanto la complejidad como la diversidad de formas de vida y eso permite por lo tanto que hoy día tengamos varios millones de especies de seres vivientes en el planeta siendo la gran mayoría de ellos principalmente mitoorganismos y solo unas pocas miles de especies entidades eucayústas por lo tanto a pesar de que están íntimamente relacionados son procesos o más bien conceptos totalmente distintos si hablamos de filogenia nos referimos desde el punto de vista genético este cambio evolutivo en cambio si hablamos de taxonomía hablamos de cómo clasificamos en función de sus características físicas estructurales o procesos metabólicos bien para clasificar habitualmente a cualquier especie nosotros entonces vamos a hacer un orden de clasificación en función del nivel de agrupación y complejidad que van a tener estas estructuras y así es que nosotros partimos habitualmente considerando el dominio es decir características comunes que comparte con las demás luego la división a continuación la clase el orden la familia el género y terminamos dando el nombre de la especie e incluso si es necesario la sepa que son sus variantes dentro de la especie pero si vamos de menor a mayor complejidad ¿cuál es el más acotado? la especie ¿cuál es el que comparte más características? el dominio ¿ya? entonces de características únicas a características más generales pero cuando nombramos por ejemplo una especie o cuando queremos categorizarla tenemos que partir primero viendo qué características tiene en general y luego nos vamos a lo más específico o sea por una parte lo que vamos a hacer es ir del árbol al bosque y luego del bosque al árbol la idea es que no es que los árboles nos dejen ver el bosque y no que se lo quiera ¿qué es lo que nosotros vamos a ver por ejemplo? en este caso aquí estamos viendo un tipo de bacteria púrpura que es capaz de utilizar súrpuro esta especie microbiana se llama Alocromatium y tiene una característica como bacteria es capaz en este caso de hacer ciertos procesos metabólicos que le permiten utilizar azúcar es por lo tanto una bacteria que debiese ser evolutivamente bastante antigua por lo tanto estaría más bien dentro del ámbito de las primeras eubacterias que aparecieron cuando todavía habían antepasino en la sufre en nuestra nofre por lo tanto en base a lo que se reconoció en ella que había RNA ribosomal que tenía ciertas características que obviamente la definen como bacteria que tiene ciertos componentes dentro de ella como por ejemplo el fertilizante propio de pared celular bacteriana se le clasifica entonces en el dominio bacteriano luego dentro del grupo dominio de las bacterias se tiene que ver a cual de todas las variedades corresponde y que es lo que se hizo luego del dominio pasamos entonces a lo que se conoce como filum el filum o división en este caso que es el de proteobacteria nos indica básicamente que su material genético en particular el de RNA ribosomal es típico solo de las proteobacterias y no de otro tipo de bacterias a continuación dentro de lo que es la clasificación filogenética se siguen viendo otras características cada vez más específicas ahí es donde entonces vamos a permitir que podamos agruparla dentro de lo que es una clase para agruparla dentro de lo que son clases que se hace por ejemplo una tensión de grano con la tensión de grano en términos morfológicos sabemos si son gran positiva o son gran negativa las gran positivas se tiñan de color azul violeta con el cristal violeta las gran negativas se tiñan de color poco con la safranina que nos dice esto que su estructura de pared y membrana son diferentes una gran positiva tiene membrana fosfolipídica y una gran pared celular externa en cambio las gran negativas tienen un tipo de membrana celular fosfolipídica interna sobre ella una pared celular delgada y encima una membrana fosfolipídica externa esa diferencia también está íntimamente vinculada con que van a ver diferencias dentro de este RNA bicosomal que le permiten clasificarla entonces ahora como gama bacteria o gama proteobacteria que es la clase a la que pertenece si ahora queremos saber en forma más específica a que orden pertenece se ve que comportamiento metabólico tiene en este caso es una bacteria fototrófica y esto permite en este caso clasificarla dentro de un orden que son las bacterias cromatiales ¿por qué? porque dentro de este proceso de metabolismo que ella tiene sintetiza pigmentos que le dan una tonalidad púrpura cromo significa color por lo tanto como tiene una tonalidad púrpura hablamos de que se clasifica en el orden de las cromatiales que son bacterias que tienen pigmentos coloreados a continuación más específicamente necesitamos saber a que familia pertenece en este caso en particular al grupo de las cromatiales da justamente el tipo de pigmento que se produce un pigmento púrpura asociado a compuestos sulfurados de manera más específica de manera más específica aún la clasificación en un género la clasifica como un halocromateo que va a ser una bacteria con forma de vacilo fíjense que es alargada que es capaz de sintetizar compuestos a partir de azufre y que forma pigmentos azufrados de color púrpura que posee un tipo de características genéticas asociadas a este proceso metabólico de sintetizar compuestos derivados de azufre y luego la especie se clasifica en función de lo que se observó como característica estructural o metabólica o bien en función de quien la observó o del cuadro clínico que pueda desencadenar o el tipo de proceso que pueda hacer entonces dentro de los criterios de clasificación que vamos a usar para los microorganismos nos vamos a sustentar básicamente en observar la morfología de estas lo mismo en cualquier forma de vida vamos a tener que observar las características macro y micro anatómicas o sea que tipo de celulares tienen que tejidos que órganos en el caso de las bacterias nos fijamos obviamente cómo adopta la forma la colonia que ellas van a constituir pero también nos fijamos dentro de la colonia qué forma tienen las células cuando ustedes por ejemplo hicieron el primer cultivo cuando tuvieron que hacer obtención de microorganismos de distintas superficies en el primer práctico tuvieron que observar la forma que tenían las colonias y se dieron cuenta que habían hongos que habían bacterias que algunos tenían color que habían ciertas colonias que eran más grandes que habían otras que eran más pequeñas ahí estamos hablando de morfología de la colonia pero luego cuando por ejemplo hacen una tensión de gram y ven si son cocasas con forma esférica o son vacilares con forma alargada lo que están viendo es la morfología de cada microorganismo por lo tanto ahora además de la colonia vemos las células luego en las estructuras que componen el microorganismo por lo tanto la tensión de gram por ejemplo no solamente nos ayuda a ver formas sino que a catalogar en función de cómo está formada la estructura de ese microorganismo entendiendo que una tensión gram positiva es decir la tensión con el azul del cristal violeta se asocia a que esa bacteria tiene solamente una membrana fosfolipídica y una gruesa para el celular externo y en la tensión gram negativa donde tiñen con la safranina de color ojo las bacterias después del cristal violeta ustedes pasaron por el colo por la acetona le sacaron el cristal violeta quedó transparente y qué pasó a continuación cuando colocaron la safranina la safranina se unió a la estructura externa de la bacteria ¿por qué? porque tiene una membrana fosfolipídica externa una membrana externa y entre ambas una pared celular que esta vez era mucho más delgada obviamente menos afín por el cristal violeta en comparación con la afinidad que tienen por la safranina ¿ya? ¿qué otra característica nos ayuda a definir en función de estructura cómo es un microorganismo o cómo clasificarlo? el tipo de estructuras que podríamos ver ya sea el microscopio electrónico o bien mediante procesos de electroforesis que permiten fragmentar y por lo tanto separar estos componentes podríamos saber si tienen cilios si tienen pili si tienen flagelo cómo es la pared cómo es la unidad de membrana y pared qué tipos de membrana tienen si tienen ribosomas si tienen nucleoides si hay además plasmidos pero además ver si la bacteria es móvil o no si hay flagelo obviamente ¿qué es lo que vamos a asumir? que esta bacteria tiene capacidad de movilizarse pero también el otro modo en que nosotros podemos clasificar a estos microorganismos se relaciona con las condiciones de cultivo o sea qué condiciones de pH molanidad humedad temperatura concentración de oxígeno de CO2 requerimientos metabólicos qué tipos de sustratos le voy a proporcionar pero también qué antibióticos pueden afectar el crecimiento de la colonia y cuáles no y eventualmente también puedo hacerlo mediante un análisis ya sea de autoradiografía o mediante un análisis de PCR evaluando el porcentaje de citosina y de guanina que contienen ¿por qué? porque con ese proceso donde yo analizo citosina y guanina estoy viendo cuán antiguos son los genes que tienen y por lo tanto puedo categorizar desde el punto de vista filogenético entonces al mixto organismo cuando hago clasificación taxonómica o sea cuando quiero definir qué especie es a qué género pertenece a qué familia es hay ciertos principios que nosotros vamos a seguir ustedes habrán visto que así como cada uno de nosotros tiene nombres y apellidos las especies suelen tener también una clasificación donde primero se indican en latín o en griego qué características tiene o quién la descubrió o cuál es el cuadro clínico que va a causar o el lugar geográfico en donde se le encontró y entonces cuando hacemos aplicación de la taxonomía nosotros aplicamos un orden de las unidades en las cuales vamos a ir agrupando entonces a estos organismos y para ese ordenamiento utilizamos una nomenclatura o sea asignamos un sistema ordenado también de nombres por ejemplo lo que nos muestra en este caso la diapositiva Echelicha coli se llama así definiéndose entonces en Echelicha el género y el coli la especie de la que estamos hablando buenos días y por qué se llama de esta manera es básicamente por lo siguiente el que me ocurre a esta bacteria fue un médico de apellido este que era un médico alemán y dónde encuentra principalmente esta bacteria la encuentra en el intestino delgado o en el intestino grueso en el intestino grueso ¿qué es sinónimo de intestino grueso utilizamos habitualmente en términos anatómicos? colon el sufijo coli nos dice que habita en colon ¿ya? por lo tanto nos está diciendo en este caso el nombre de Echelicha coli ¿quién lo descubrió? y dónde se encuentra habitualmente en la colonia de microorganismos pero también nos está diciendo su género y su especie buenos días tenemos otro ejemplo más Bacillus subtilis por ejemplo en donde Bacillus nos indica el género nos dice que es una bacteria que tiene forma de bastón y subtilis nos indica cuál es la especie subtilis que es un término latín nos dice es sutil ¿a qué se refiere esto? aquí esta bacteria con forma de bastoncito es bastante delgada apenas se nota cuando uno la mira al microestope Bacillus serius nos dice que es el género Bacillus por lo tanto con forma de bastón y que la superficie o más bien dicho cuando crecen las colonias se ve como un aspecto de cera o ceroso Bacillus es Stenotermophilus nos dice en este caso Stenotermophilus que es capaz de resistir al calor o que es afín por el calor es una bacteria con forma largada entonces que la vamos a encontrar en ambientes donde hay temperaturas elevadas o Bacillus ácido caldarius que nos está diciendo en este caso que es una bacteria con forma de vacilo que es capaz de sobrevivir o de encontrarse en ambientes ácidos donde además vamos a tener aplicación de calor caldarius está relacionado con calor la palabra caldera de hecho deriva de caldarius en latín entonces que nos encontramos en general todos los nombres de las especies están dados en latín o en griego ¿por qué latín o en griego? como idioma ¿para modificar los idiomas con mirada con el idioma que no se utiliza y que no se utiliza? no exactamente es porque en el siglo XVI que es cuando surge el método científico y cuando se crea la mayoría de lo que hoy son las disciplinas científicas como la biología y como la anatomía moderna se define que la vulgana el latín que nosotros utilizamos en este caso y del cual le dio el castellano estamos hablando ahora o el francés o el portugués o el italiano o el griego eran los idiomas de comunicación científica ¿cuál es el principal idioma de comunicación científica hoy día? el inglés es el que está más diseminado sin embargo se supone que en unos años más va a ser el chino y es el que más se habla en el mundo hacia allá vamos en el siglo XVI como les decía muchachos y muchachos el latín y el griego eran los idiomas predominantes en comunicación científica y en esa época se sientan justamente los primeros criterios de clasificación y quien fue el primer sujeto que intenta hacer un esbozo de clasificación curiosamente fue Antofán Neuay del cual hablamos ya hace varias semanas atrás cuando utilizó el microscopio y empezó a ver objetos él intentó clasificarlos de alguna manera pero no fue tan simple su forma de clasificar en este caso tuvieron que pasar casi 100 a 120 años hasta que Carlos Linero desarrolla el primer sistema de clasificación útil que tenemos en ciencia y por lo tanto la clasificación de Linero es básicamente la que hasta el día de hoy con modificaciones que se han ido haciendo en el tiempo es la que seguimos empleando y fue justamente Linero el que definió que los nombres de especies de género de familia de orden de divisiones de dominios se definiesen en latino en griego porque además era el lenguaje que se usaba en esa época en comunicación científica de hecho no es infrecuente ustedes ven los libros escritos por gente como Newton por Galileo por Resario uno de los primeros analogistas modernos por el mismo Leonardo David los encuentran en latino o los encuentran en griego era el idioma más transversal porque era la lengua raíz de la mayor parte de los idiomas que se hablaban en Europa y obviamente como una lengua raíz comparte elementos comunes que todos van a entender eso es lo que se busca cuando usamos lenguaje técnico de hecho cuando ustedes apliquen terminología clínica por ejemplo en patología van a terminar usando latino y griego también ¿qué es lo que hace el lenguaje técnico? simplifica la comunicación la idea es que ustedes con alguien de Argentina con alguien de Estados Unidos con alguien de Japón se entiendan cuando hablen el mismo lenguaje especializado recuerden que si hablamos con un japonés obviamente idioma no vamos a entender mucho pero si hablamos en los términos clínicos por ejemplo cuando ustedes tengan que intervenir un animal con un TBT con un tumor venerio transmisible todo el mundo va a entender lo que es un TBT acá o en cualquier país eso es lo que busca en el fondo el lenguaje técnico simplificar la comunicación y obviamente el primer esbozo que lo hace Carlos Linneo durante el siglo XVIII tiene algunos errores que luego se fueron corrigiendo en la medida que evolucionó la ciencia ¿cuáles fueron los primeros errores que encontramos en el sistema de clasificación del Linneo? si bien tiene bastante utilidad que él separe los organismos hasta ese momento conocidos en animales y vegetales recuerden que recién estaban conociendo las bacterias y por la característica estructural que éstas tenían pensaban que eran vegetales en principio sí fue bastante útil separar animal, vegetal, mineral los tres primeros reinos en que se clasificó la existencia de estructuras animadas o inanimadas ¿ya? definiendo entonces por lo tanto que el reino animal y el vegetal era la forma de clasificar a la mayoría de las formas de vida hizo su primer esbozo de clasificación sin embargo tiene una característica va a centrarse en que esta clasificación observe si son capaces de tener descendencia fértil y también en las características observables que tenga cada uno de los individuos que va a estudiar sin embargo ¿cuáles son los grandes problemas? todavía no se conocía a cabalidad lo que eran las bacterias no se sabía bien cómo eran qué características tenían recién se estaban empezando a estudiar lo mismo pasaba con los protozoos por lo tanto hubo una dificultad en términos de su clasificación ¿qué pasa cuando hay individuos que se reproducen asexuadamente por ejemplo las bacterias que se reproducen por mitosis o fricción binaria por ejemplo o cuando una levadura lo hace por partenogénesis que es un proceso de división asexual reproductiva que obviamente no entraba en esta categoría ¿por qué? porque la descendencia fértil implicaba al acto sexual como método de reproducción y no todas las especies lo usan ¿qué otro problema hubo? no siempre podíamos ver características que fueran distinguibles y eso por lo tanto dificultaba la clasificación por lo tanto este sistema en principio fue bueno pero obviamente tenía que ser perfeccionado y eso lleva luego a que Hegel durante el siglo XIX establezca un tercer reino los protistas y este el protista agrupó a los unicelulares como los protesos y como las bacterias y luego durante el siglo XX o sea hace menos de medio siglo en realidad incluso Weetacker hace la siguiente sugerencia agrega dos veinos más fungi los hongos y moneras los moneras incluyen bacterias y cianobacterias dependiendo que las cianobacterias se conocen como algas verdes azules hablábamos recién de que las cianobacterias son ancestros evolutivos de las plantas en cambio en el caso del reino protista dejó a las algas y crotosobos y en el reino fungia ¿quién dejó? a las levaduras y a los hongos filamentosos pero además mantiene el animal y el vegetal que mantuvo obviamente Hegel y que venía de la clasificación inicial del INEU ¿bien? las clasificaciones decíamos parte básicamente por observar las formas de características estructurales ustedes se dieron cuenta la primera clasificación es con la que primero nos enseñan desde el colegio es la básica incluso que es la del INEU clasificábamos en plantas en minerales en vegetales en función de qué es lo que reconocíamos qué veíamos directamente a simple vista sin el uso de los mitos pero obviamente entender que hayan algunas formas unicelulares que algunas formas de organismos se reproducen de manera asexuada obligó a replantearse la clasificación entonces Hegel hace la primera sugerencia luego en el siglo XX como veíamos pero no va a ser hasta 1987 o sea la mayoría de ustedes ni siquiera no es cierto donde nos encontramos justamente con que ocurre un cambio esencial en la forma de hacer la clasificación de las formas de vida y ahí es donde la filogenética propiamente tal comienza a desarrollarse en términos de criterios de clasificación cuando se ha ido comprendiendo gradualmente la estructura celular y subcelular se ha visto justamente que hay ciertos elementos que se han mantenido conservados en el tiempo y en esa época como les cuento un grupo de experimentadores se percató de que a nivel ribosomal una de las subunidades la subunidad menor o subunidad 30S en el caso de las bacterias mantiene en particular una de sus componentes bastante estable a lo largo del tiempo esa componente que es la subunidad 16S del RNA ribosomal que apareció mencionada recién en uno de los ejemplos de clasificación evoluciona muy poco tiene muy pocas mutaciones que generen cambios y por lo tanto es el elemento que hoy en día se usa con mayor frecuencia para clasificar las distintas formas de vida y permitirnos entender cuán antigua o cuán moderna es una especie independientemente de que ésta sea bacteriana o no ¿ya? y por eso justamente les ponía en este caso esa referencia que tenemos acá para que conectemos lo que habíamos visto anteriormente cuando hablábamos de esta clasificación en base a esta subunidad de la subunidad menor el uso de la subunidad 16S del RNA ribosomal fue fundamental en el desarrollo de lo que es la filogenética moderna y por lo tanto en entender cómo podemos saber qué tan antiguo o qué tan moderno es un ser viviente en términos de expresión así es como entonces Huss, Huss y Speckman en el año 87 se basan justamente en la identificación de este RNA ribosomal para poder establecer los criterios de catalogación actuales que usamos así es que se definen tres grandes dominios Eucaria que nos agrupa a nosotros a las plantas a los protozoos a los hongos Arkea las arqueobacterias que son obviamente las más antiguas y de las cuales ya van quedando menos especies y las bacterias o eubacterias que en el fondo son la gran mayoría de las que hoy día conforman la diversidad biológica bien y esto por lo tanto lo podemos a su vez subclasificar los eucarias como eucariontes o eucariotas y las arqueas y las bacterias como procariotas o procariotas entonces hay que recordar que esta clasificación en eucariota y procariota se basa en la organización del material celular es decir aquí nos fijamos en como está distribuido el material genético como está distribuido el autibosoma si hay presencia de organelos ¿ya? por lo tanto si nos basamos solo en la organización de material celular tenemos estos dos criterios de clasificación y en las eucariotas los eucarias y en las procariotas arqueas y bacterias pero si nos basamos del punto de vista filogenético estas tres categorías se relacionan con cuán antigua sea la expresión genética de ciertos marcadores que vamos a tener ¿ya? por lo tanto hay que entender también que de este tipo de clasificaciones surgen algunos conceptos adicionales y ya que disposaba uno hace unos minutos atrás recuerden que cuando hablamos de peces también hablamos de cepa no es infrecuente que cuando ustedes por ejemplo tengan que recibir un informe de un cultivo de sangre o de líquidos cepalos o de orina del animal que ustedes estén estudiando porque tiene una infección junto con el antibiograma muchas veces también ustedes van a ver en el reporte del cultivo que especie microbiana se encuentra lo que se identificó particularmente con la extinción de grama pero también podría ser que se necesite hacer una clasificación aún más específica y ahí es donde hablamos de cepas por ejemplo en el contexto humano las meningitis pueden ser de diverso tipo pueden ser por protozoos por hongos por virus por bacterias y dentro de las más frecuentes de hecho la más habitual de encontrar está asociada a meningococos a Neisseria meningitidis que es un tipo de bacteria que se agrupa en forma de rucla o distrococo pero dentro de esta especie de Neisseria meningitidis nosotros hablamos de cepas y la que más se está viendo en los últimos años acá estina es la cepa W-135 aquí hace referencia el concepto de cepa a ciertas características estructurales que están vinculadas con la patogenicidad o con cierto comportamiento de un microorganismo o de una especie en este caso cuando hablamos de la cepa W-135 hay ciertas características de su estructura de pared celular que la hacen más virulenta o sea el cuadro de meningitis es mucho más agresivo que el de otras cepas de la misma especie entonces una cepa es una subvariedad dentro de una especie y está relacionada con diferencias en sus características metabólicas o estructurales ¿se entiende el concepto? bien entonces podemos tener en una misma especie varias cepas y eso es importante desde el punto de vista clínico porque nos permite entender cuáles pueden con más frecuencia causar un cuadro más grave y cuáles causan un cuadro menos grave o cuáles ni siquiera le causan enfermedad a un animal o un paciente ¿bien? pero también está vinculada con el otro concepto que vemos en clínica el uso de los antibióticos hay cepas sensibles y hay cepas resistentes antibióticos es decir para una misma especie podría encontrarse que hay una variante donde ustedes pueden usar eficientemente por ejemplo penicilina y va a haber otra variante dentro de esa misma especie en donde si ustedes usan la penicilina no le va a hacer absolutamente nada a eso hace referencia el concepto de cepa a las diferencias de una misma especie en términos de comportamiento metabólico de resistencia ante antibióticos de generar cuadros clínicos de mayor o menor gravedad ¿bien? y por lo tanto cuando hablamos de cepa no estamos hablando de otra cosa que de una variante genotípica obviamente si tiene resistencia a antibióticos es porque tiene genes de resistencia si esa cepa no resiste a los antibióticos es porque carece de esos genes de resistencia ¿cierto? o cuando una cepa causa un cuadro más grave en un paciente y otra no lo causa es porque una de las cepas tiene genes de virudencia y la otra no ¿bien? entonces recordemos que la unidad básica en la clasificación taxonómica es la especie ¿de qué habla la especie? habla de la forma que tiene el individuo que nosotros estamos analizando por lo tanto ahí nos fijamos más que todo en su morfología o en su comportamiento metabólico una especie va a ser una colección de cepas similares que pueden diferir suficientemente respecto a otros grupos pero que permiten su reconocimiento como unidad por ejemplo si nos miramos nosotros somos todos distintos pero hay características comunes que nos definen como humanos por lo tanto todos somos de la misma especie la especie humana ¿cierto? cuando ustedes ven perros pueden haber distintas bases dentro de cada base cada individuo de una base puede ser diferente con los demás pero son perros un chapé un lobo un guapo un guintero un guintero un guintero chileno son perros pero a su vez los perros se parecen a los lobos se parecen a los coyotes y caen dentro de la categoría de caninos o cánidos ¿ya? lo mismo con los gatos si ustedes ven un gato se parece a un guiña se parece a un colo-colo se parece bastante también al lince caen en la categoría de felinos pero el gato es fénis catis o fénis catis domésticos y caen en la categoría de felinos con el tigre con el león con el puma con el jaguar con la pantera con el leopardo ¿está bien? ¿se entiende entonces cómo clasificamos en función primero de características específicas de la especie y luego vamos viendo qué características comparten con otras especies que les van haciendo obviamente comunes en su agrupación nosotros nos parecemos a los chimpancenos y nos parecemos a los bonobos a los gorilas a los orangutanes de hecho hay una foto de esa roya embrionaria que se la voy a mostrar ahora al final donde hay un embrión del chimpancé que se van a ver fuentes que es bastante igual en las características del embrión humano o al feto humano porque es una foto de un feto que equivaldría a un feto de cinco meses de nuestra especie ¿ya? para que se entienda obviamente que hay características que nos ayudan a categorizarlas en función de similitudes estructurales o metabólicas que tenemos ahora ¿qué nos llama la atención en este contexto? entonces una especie puede tener múltiples cepas pero ¿qué características tienen esas cepas? comparten características entre sí en términos estructurales en cambio cuando hablamos de una cepa hablamos de que la cepa tiene una variante genotípica por lo tanto dentro de una cepa los individuos que la componen deben tener la misma secuencia genética y por lo tanto van a ser clones entre ellos y esa cepa por lo tanto va a ser distinta a otra aun cuando sean de la misma especie ¿ya? como decíamos recientemente entonces para hacer este tipo de categorización actualmente nos basamos en análisis filogenéticos también por lo tanto el estudio de unidades conservadas a lo largo de la evolución como pasa por ejemplo con la subunidad 16S del RNA ribosomal permite definir que tan antiguos son los ancestros de una determinada especie o que tan antiguas evolutivamente es esa especie y que diferencias obviamente permiten diferenciando una especie con otra establecer que sean realmente diferentes o que en realidad pueden ser variantes o cepas de una misma especie recuerden que justamente ese análisis filogenético nos ayuda a saber a veces que en realidad no estamos hablando de especies distintas o como pasó por ejemplo con neumocitis antiguamente solamente hablábamos de neumocitis carini como causal de infecciones por hongos en pulmón dentro de los múltiples hongos que afectan a un paciente con VIH pero hace unos 15 años atrás gracias a este tipo de estudios se supo que en realidad hay dos especies una neumocitis carini y la otra que es la que más frecuentemente vemos hoy día en los pacientes con VIH que en realidad es neumocitis y lo ves bastó una sutil diferencia en ese reñado y gozomal para saber que eran dos especies distintas de hongos a ese nivel hemos llegado justamente con el análisis filogenético poder diferenciar muchas veces sutileza entre una cepa o entre diversas especies así es que nosotros vamos a tener por ejemplo que la utilización de este criterio taxonómico o del criterio filogenético para la utilización respecto de lo que es clasificación de microorganismos o cualquier entidad biológica primero vamos a usar nombres en latín y en griego obviamente en segundo lugar nos vamos a basar en diferencias moleculares en diferencias de estructura y en diferencias metabólicas y esto va a llevar a que nosotros podamos por lo tanto agrupar de acuerdo a ciertas características a estas entidades biológicas como especies como género como familia como orden pero también nos vamos a encontrar con que vamos a tener divisiones o filum que van a permitir luego ayudarnos a reconocer como identificar a las especies microbianas con que nos vamos a enfrentar o sea también podemos hacer el análisis desde lo inverso características comunes y gradualmente irnos a lo específico o sea partir viendo el bosque para terminar viendo el árbol bien en este caso por ejemplo nosotros hablamos de un ejemplo que es el del filum proteobacteria este grupo perdón este dominio el proteobacteria es el grupo más diverso de bacterias que vamos a encontrar hoy en día estas son justamente las bacterias que habitualmente evolucionaron a partir de ese ancestro común Lucas hace miles de millones de años atrás diversificándose respecto a lo que eran las acquebamperas particularmente en este grupo en las proteobacterias están las que nos interesan desde el punto de vista clínico a ustedes como futuros veterinarios a los que trabajamos en el ámbito humano también muchas veces nos encontramos con que las mismas especies que afectan a un animal también afectan al ser humano por lo tanto nos encontramos con que aquí están las que son simbiantes de tipo comenzar con nosotros por ejemplo Esterichia coin que está en el tracto intestinal de casi todos los vertebrados o las que son patogénicas como por ejemplo va a pasar con algunos bacillus como el que causa el ántrax ¿ya? pero también tienen importancia desde el punto de vista agrario ustedes van a ver por ejemplo que en el suelo donde están las raíces de las plantas habitualmente también hay bacterias nitroxantes nitricantes y nitritantes que permiten por lo tanto que utilicen compuestos nitrogenados ¿de dónde vienen? de la degradación de organismos vivientes de cadáveres recuerden que cuando nos morimos nuestra estructura corporal debiese volver al sustrato aportando con las macromoléculas que debieran degradarse para hacerlo así permitiendo que se vuelvan a formar nuevos nuevos tipos de vida por principio biológico así debería ser pero obviamente los dogmas culturales que han ido surgiendo en las distintas sociedades han hecho que no lo hagamos por eso es que nosotros o enterramos a alguien o lo cremamos eventualmente o sea en ciertos rituales generales ¿ya? pero rompemos el ciclo biológico normal ¿qué es lo que ocurre cuando un animal cuando se muere? cuando un animal de vida salvaje se descompone y el sustrato biológico de que estaba compuesto se restituye a la tierra y por lo tanto vuelve a ser usado para que bacterias para que vegetales para que incluso animales puedan seguir su ciclo biológico ¿ya? ahora dentro de este grupo que estábamos justamente viendo de proteobacterias tenemos una particularidad las podemos a su vez subclasificar en función de la tensión de gran de acuerdo por lo tanto a como está esta su estructura externa y ahí hablamos de gran positiva o gran negativa de acuerdo a como las teníamos con la tensión de gran pero esa tensión tiene que ver solamente con que le ponemos un color determinado a la bacteria no solamente con eso si las estamos tiñendo es porque estamos reconociendo las diferencias sutiles de su pared y membrana celular dijimos las gran positivas se tiñen de color azul con el cristal violeta porque tienen una gruesa pared celular externa apoyada o sustentada en una membrana fosfolipídica en cambio las gran negativas se tiñen de rojo porque había un sándwich formado por membrana fosfolipídica interna membrana fosfolipídica externa y entre medio una pared celular que es un poco más delgada ¿bien? eso por lo tanto nos dice que hay ciertas diferencias en términos de estructura y también van a haber ciertas componentes en la membrana externa de las gran negativas que no están presentes obviamente en las gran positivas por lo tanto nos ayuda también a clasificar más eficientemente en este caso a las bacterias obviamente les llamamos gran positivas o gran negativas en razón de la tensión de grama pero va más allá de la sola tensión que tiene que ver con su estructura de pared y membrana y ahí es donde entonces si hablamos de gran negativas vemos que pueden haber entonces una gran mayoría de ellas agrupadas dentro de una categoría que son las gamas bacterias y estas gamas bacterias son un tipo de proteobacteria no solamente hay gamas bacterias sino que hay beta bacterias hay alfa bacterias hay ceta bacterias hay épsilon bacterias y delta bacterias si nosotros analizamos las que son de contexto clínico habitualmente vamos a ver que las gamas y las épsilon bacterias son las que más relación tienen con el contexto clínico que nos compete en veterinaria o en el área humana ¿ya? dentro de las gamas proteobacterias nos encontramos entonces también con una diversidad de subclasificaciones donde vamos a tener las bacterias que son capaces entonces de desarrollar o ciertos comportamientos metabólicos o que van a desarrollar ciertos tipos de cuadros clínicos en los pacientes por ejemplo en el caso de las enterobacterias que nos dice que son bacterias que están en trato digestivo entero significa intestino por lo tanto este grupo van a ser particularmente aquellas que tenemos como comensales o que son patógenos de nuestras vías digestivas tenemos también las vibrionales como el vidrio cólera por ejemplo el que causa el cólera ¿y por qué se llaman vibrionales? porque su aspecto al mirar el microscopio va a ser como de un signo de puntuación una coma tenemos las pasteurales que agrupan básicamente a la pasteurela las aeromonadales que obviamente tienen agrupadas a las aeromonas las arteromonadales tenemos las cromateales de las cuales ya mencionábamos por ejemplo las legionelales que agrupan las legionelas las tiotricales las antomonadales las pseudomonadales y las aciditio vacilares en lo particular esos distintos tipos de agrupación además van a tener familias géneros y especies involucradas dentro de estas que tienen que ver en cuanto a su agrupación con cómo se comportan metabólicamente por ejemplo si hablamos de gamma proteobacteria ya le voy a responder su duda vamos a uno de los grupos que más frecuentemente nos vamos a encontrar las enterobacterias las que tenemos en el intestino que características tienen las enterobacterias ya dijimos una viven en trato digestivo ¿cierto? en segundo lugar son bacterias gran negativas ya dijimos que las gamma proteobacterias son bacterias gran negativas y como las enterobacterias son gamma proteobacterias por lo tanto todas se piñen con safranina o sea son gran negativas ¿cuál es la pregunta? en cuanto a la clasificación de 10 alfa beta gamma ¿esto viene siendo una orden o son subclases? en este caso van a ser clases o más sí, perdón subclases dentro de las proteobacterias la proteobacteria es una orden ahora ¿en qué nos encontramos en este caso? y muchas básicamente las enterobacterias son gamma proteobacterias ¿ya? ¿qué característica tienen? en general son vacilos o sea van a tener forma de bastón gran negativas se van a seguir por lo tanto con la safranina suelen ser anaeróbicas facultativas pensemos en donde viven en trato digestivo ¿cuánto nivel de oxígeno hay si lo comparamos por los pulmones? mucho menor por lo tanto lo que más hay es una alta concentración de CO2 eso nos hace por lo tanto entender que son anaeróbicas sin embargo cuando salen al mundo externo pueden eventualmente sobrevivir a pesar de que haya más oxígeno por ejemplo cuando respetamos igual siguen vivas en el bolo fetal de hecho sale una gran cantidad de bacterias con cada gramo de deposiciones que nosotros evacuamos y esa es la razón de por qué es tan fácil diseminar este tipo de agentes microbianos por eso es tan muy potente y tan frecuente que tengamos diapreas entre especies animales y humanas obviamente si sale un número de bacterias importante en las deposiciones se disemina por prácticamente todas partes ¿bien? ahora este tipo de gran negativa anaeróbica facultativa no tienen capacidad de formar esporas necesitan por lo tanto un ambiente más bien húmedo en donde subsistir si el bolo fecal se seca es difícil que esas bacterias sigan sobreviviendo varias semanas después de que se desequie el bolo fecal en donde iban ahora en general son inmóviles las Echerichia coli no tienen capacidad de movilizarse en su mundo pero si hubieran bacterias que son móviles dentro de este grupo como lo vamos a ver por ejemplo con el caso de Chigliela estas van a presentar flagelos pero ese flagelo está solamente ubicado en ciertos segmentos envolviendo en este caso obviamente la estructura de la membrana externa vamos a hablar por lo tanto de flagelos perítmicos en ese concepto además del punto de vista metabólico estas no tienen la capacidad metabólica o más bien dicho la actividad metabólica oxidasa por lo tanto dice relación con su capacidad anaeróbica no son capaces de hacer oxidación pero son capaces de hacer fermentación de distintos tipos de azúcares de ahí las pruebas metabólicas que nosotros muchas veces hacemos en laboratorio que permiten demostrar quien sepa dentro de una especie bacteriana es la que tenemos y qué especie bacteriana es la que le está causando una infección a un paciente ¿cuáles son los grupos más importantes dentro de estas entero bacterias? el chericha la más conocida de todas es el chericha coli salmonela que ustedes la van a ver en el ámbito agropecuario por ejemplo es muy frecuente que en las plantas de producción había hay un caso de salmonellosis entre los podios entre la termina y el operario ¿por qué? porque salmonella se aloja en las vacas de adultiles y de aves también lo van a ver en el contexto de transmisión sogonótica de personas que tienen animales exóticos una persona que tenga tortugas que tenga iguanas que tenga lagartos que tenga cocodrilos o caimanes por ejemplo es frecuente que pueda tener una diarrea por salmonellosis producto de que hubo contacto físico directo con el señor del que es propietario o del que es más bien cuidado entonces es muy probable que tengan un cuadro de salmonellosis por contacto con el martín también ahora el caso de la gallina dentro del contexto agropecuario es bastante frecuente y que a nosotros nos pase como especie humana que tengamos casos de intoxicación por salmonellas y ustedes lo ven cada cierto tiempo en las noticias sobre todo en esta época ahora que empieza el verano ¿por qué? no falta el que va a comerse un completo con mayonesa casera o en un matrimonio que se le encanaje con huevo revuelto o con la mayonesa casera ¿quién es la situación en ese caso? no lavaron bien el huevo de hecho la salmonella como se aloja en cloaca se adhiere a la cáscara del huevo y por lo tanto cuando la gallina evacua el huevo sale con restos de las reyecciones donde hay salmonella entonces ¿qué es lo que hay que hacer? cuando compramos el huevo incluso el de supermercados que viene en casa hay que lavarlo con agua libea corriente y con una escobilla y se le saca de la superficie obviamente todos los tratos que pueda tener y después recién se guarda el refrigerador ¿por qué? porque el problema es que si ustedes lo usan directamente de la caja y hacen una mayonesa las salmonellas las salmonellas que estaban en la cáscara pasan a la hierba y pasan a la clara entonces se comen un merengue se comen una mayonesa se comen un huevo a la hosta y olviden que se lave el huevo porque le causa la temperatura en este caso no lo va a atenuar lo único que va a hacer es solamente bajar la actividad metabólica por lo tanto es obligatorio que se lave el huevo antes de consumirlo o antes de hacer cualquier preparación incluso si se va a cocer por ejemplo cuando se hace un huevo duro cuando se hace un huevo de la copa cuando se hace huevo frito es recomendable igual lavar el huevo previa a su utilización como alimento ¿pero eso no pasa como para el pollo? porque el pollo es que justamente no es lo mejor no es lavarlo por lo mismo porque es como pan de... sí, lo que pasa es que no es solamente por este tema de la vacación del huevo sino que además en el caso de la gallina o del pollo recuerden que la gallina no es como nosotros que nos limpiamos obviamente no se va a limpiar la cloaca por lo tanto su plumaje igual va a quedar contaminado y más aún si está en un gallinero casero quedan pegadas de eyecciones en el plumaje entonces después también queda pegado al cuero parte de esta carga microbiana y en este caso en particular del pollo más que la salmonella es campilobacter la especie bacteriana más compleja porque a diferencia de la salmonella que si la podemos en este caso neutralizar mediante un proceso de adecuada limpieza del huevo el campilobacter permanece activo durante varias semanas varias semanas de hecho es muy frecuente que cuando se lava el pollo las cuotitas de agua que salpican a varios metros de distancia de la cocina peguen una carga de campilobacter en azulejos en el mismo cuchillo en los utensilios de cocina y por lo tanto la cocina queda completamente contaminada eso llevó justamente a que un equipo británico hace cuatro años al caso quisiera no lavar más el pollo cuando se va a cocer o sea lo despluman hagan todo lo que quieran con él pero no se lava se cuece directamente repone adorno directamente se hace cazuela directamente sin lavarlo porque ahí la temperatura es la que va a neutralizar en este caso la carga de microvelo en cambio en el caso de la salmonella si podemos eventualmente hacer un proceso de liquidez y desinfección ahora la idea es que tampoco saltique porque igual la salpicadura podría llevar la carga de microvelo a las paredes de la cocina ¿bien? ahora el chericha salmonera chiguela se caracteriza por alojarse en tracto auditivo y en el caso del chericha que es nuestro comensal bajo ciertas condiciones puede causar cuadros diarraicos pero también causa infecciones urinarias en el caso de la especie humana es frecuente que las niñas pequeñas como no saben hacerse el aseo urogenital se limpien al revés desde el ano hacia el introctor y entonces abastan cargas de chericha llega a la vagina se mete por la uretra y tienen una infección urinaria eso mismo le pasa a las abuelitas sobre todo cuando se les volvía como tenían que limpiarse o cuando eventualmente no atendieron como debía hacerse de higiene urogenital y anogenital de hecho esta es una de las causas más frecuentes de infección urinaria en la mujer que se ve más aún agravado porque en el caso de la mujer la uretra es más pequeña que la de la hombre apenas 4 centímetros la de la hombre en promedio que son 15 centímetros ya por lo tanto el trayecto a recorrer es mucho menor ahora también hay otro punto a considerar desde el punto de vista clínico y es que el chivista y el chiviela están íntimamente relacionadas entre sí dado que son capaces de sintetizar una gigatoxina que en ocasiones es responsable de una abriarrea aguda con sangramiento y lo mismo pasa entonces en este caso en términos del cuadro clínico entre esas dos especies en el caso de salmonella no es infrecuente que tengamos un cuadro clínico que va a ir de la mano con una fiebre bastante alta de más de 39 grados de temperatura en forma sostenida serratia plebsiella proteus y enterobacter también se alojan en el tracto digestivo pero ojo porque en el caso de plebsiella hay una variante que causa neumonia hay una especie que se llama plebsiella neumonia y que se alojan vía respiratoria ahora ¿por qué causan un cuadro respiratorio si dijimos que son enterobacterias y se alojan principalmente en el tracto digestivo? es porque el tracto digestivo en cuanto a su origen embrionario y algo deberían recordar si vieron esto en biología se forma a partir de un tubo común que se llama intestino primitivo ese intestino primitivo se divide en la porción del intestino anterior formándose la yema respiratoria y formándose lo que va a ser el esófago entonces es lógico pensar quebrado al origen común del sistema respiratorio y del tracto digestivo tengamos algunas de estas bacterias también infectando la vía respiratoria ¿bien? entonces ¿qué es lo que nos llama la atención en este caso en particular? enterobacterias son gamma-proteobacterias van a ser gran negativas van a ser aeróbicas facultativas o sea no tienen la capacidad de utilizar principalmente el oxígeno pero igual pueden sobrevivir si aumentamos la concentración de oxígeno en su medio van a ser también incapaces de formar esporas van a ser inmóviles en su gran mayoría aunque algunas de estas especies pueden tener un flagelo perítrico generalmente son oxidazas negativas nos dicen que son anaeróbicas y van a tener capacidad de fermentar y en este caso son capaces de fermentar diversos tipos de azúcar otro tipo de gamma-proteobacterias son las pseudomonadales y las fibrionales si hablamos de pseudomonadas estas son oxidazas y catalazas positivas ¿qué características tienen por lo tanto? estas si pueden utilizar oxígeno en el tono por lo tanto son anaeróbicas pero en el caso de algunas de estas pueden también ser anaeróbicas utilizando nitrato esta vez como aceptor de eléctrico la mayoría sin embargo si son oxidazas positivos son aeróbicas o sea son capaces de utilizar aeróbicas ahora en lo particular las pseudomonadas particularmente las van a ver en suelos pero también habitan en ambientes acuáticos es muy frecuente que las vean por ejemplo en mar es muy frecuente que las encontremos en lagos por ejemplo estas van a ser importantes desde el punto de vista clínico como patógenos de animales y como patógenos de plantas el otro grupo que cae en esta categoría de gamas proteobacterias que son las vibrionales son anaerobias facultativas tienen metabolismo fermentativo y en su gran mayoría van a tener un flagelo polarizado como ustedes ven acá aunque pueden haber también algunas especies con flagelos perítricos o sea envolviendo en este caso la membrana externa el ejemplo clásico de este grupo de los vibriones va a ser vibrio cólera el que causa justamente un cuadro diabético bastante profuso casi 20 litros de deposiciones líquidas por día en un paciente y que tiene la capacidad de bloquear los procesos de absorción a nivel del intestino delgado producto de que tiene una toxina que se llama toxina colérica esa toxina colérica es responsable de que salga agua continuamente del tracto digestivo del paciente por lo tanto el paciente no absorbe correctamente nutrientes y más encima se está deshidratando el cuadro de cólera durante el siglo XIX en Chile causó 60.000 muertes tuvimos un segundo brote después de eso en 1991 donde se enfermaron 700 pacientes pero apenas 3 se murieron y el último brote que fue en 2010 fue de 3 pacientes pero los 3 están vivos y fue cambiando en el curso de esta enfermedad no era gente sigue siendo el mismo biblio foliar de hace 200 años atrás los métodos o medidas de prevención y control por ejemplo cuando nos lavamos las manos el lavar y cose los alimentos la hidratación del paciente y el transcurso con el cuadro hidrárico pero además lo otro que cambió es que tenemos hoy día una vacuna en base a la antitoxina del cólera y esa vacuna fue justamente la que se le inyectó en este caso a estos 3 pacientes de estos y eso explica por qué ninguno de los 3 se murió sin embargo en Latinoamérica seguimos teniendo un poco constante de cólera Perú el norte del Perú en particular lamentablemente no siempre las medidas higiénicas que ha tratado de implementar el Ministerio de Salud en Perú han logrado tener eficacia ¿por qué? porque hay mucho territorio rural sobre todo en la zona amazónica y el gran lugar en el mundo en donde siguen habiendo focos de cólera es la India por hábitos religiosos de hecho recuerden que dentro del politeísmo hindú se nos peta a los bovedores que son uno de los portadores principales como gestor mecánico del vidrio cólera las aguas del gancho que es un río sagrado de ellos se usa para todo y por lo tanto está altamente contaminado la carga de vidrio cólera que hay en el gancho es demasiado alta ¿qué se ha hecho en Chile? por ejemplo y que ha hecho que bajen también las tasas posibles de infectividad con esterobacterias o con este otro tipo de bacterias como el vidrio cólera además de obviamente implementar buenas medidas sanitarias Semana Santa Fiestas Pateas Verano son las cosas que todos los años nos dicen lávense las manos laven y cuezan los alimentos recuerden que los pescados mariscos se comen cocidos no crudos en Semana Santa o ahora para el 18 las ensaladas lávenlas bien cloren el agua cuezan bien la carne son medidas sencillas de implementar no cuesta tanto lo que cuesta es hacer que la gente entienda de hecho este mismo curso junto con el de parásito que les hace Véngela son cursos que son más bien de educación sanitaria claro ustedes lo están aprendiendo ahora como estudiantes porque van a ser veterinarios ustedes van a ser agentes promotores de salud ustedes lo mismo que están aprendiendo ahora lo van a usar con sus pacientes o con los propietarios de sus pacientes les van a enseñar a los dueños de la mascota por favor hazle aseo de esta manera a tu animal lávate las manos antes o después de jugar con él lávense las manos cuando tengan que hacer una curación de un animal son medidas de prevención la educación sanitaria es fundamental y de hecho ¿por qué nos enfermamos cada vez menos? lo dijimos en la primera clase porque justamente la aplicación de medidas tan sencilla como grabarse las manos tiene una alta eficacia en este sentido volviendo al tema entonces bibliocolera por ejemplo ha disminuido su tasa de letalidad en Chile justamente porque las medidas son bastante eficientes pero el cuadro clínico esta diabetes se relaciona con que tiene una toxina que desencadena liberación profusa de agua en la práctica ¿qué van a ver en un animal o en un paciente afectado por bibliocolera? una diabetes tan abundante que pierde 20 litros de deposiciones líquidas por día en un niño pequeño eso significa que se muere en 3 días imagínense en una mascota en un día se les murió si no lo hidrataron y no lo hospitalizaron entonces ¿qué características estructurales tenían los bilionales? eran aeróbicos facultativos o sea no son capaces de usar oxígeno pero tienen procesos de metabolismo fermentativo y como decíamos entonces tienen principalmente un flagelo polar o sea se puede mover puede nadar mientras que las pseudomónadas que van a estar en ambientes acuosos y pueden afectar a animales por ejemplo pueden afectar a peces pueden afectar a mamíferos también afectan a planta estos si son en algunos casos aeróbicos o sea pueden utilizar oxígeno y eso porque porque tienen actividad oxidasa pero también tienen actividad catalasa o pueden en otros casos serán aeróbicos utilizando esta vez nitrato como aceptor de electrones esto explica el por qué pueden estar en suelo este es un tipo de bacterias que pueden estar asociadas por ejemplo a las paíces de una planta usando el nitrato que esté al proveedor de la paíces de la planta ¿cuál es la diferencia entre enterobacterias y el grupo vidrio del que estábamos hablando recién? recuerden las enterobacterias no tienen actividad oxidasa son anaeróbicas ¿cuál es la diferencia entre los vidrios y las pseudomonadas? los vidrios son anaeróbicos ¿qué otra diferencia vamos a ver? que eventualmente el flagelo va a estar en este caso dispuesto principalmente en un polo en cambio las enterobacterias es que hay flagelos que van a estar alrededor de la membrana pero muchas de las enterobacterias no tienen flagelos son inmóviles por ejemplo el chenichacolín no tiene capacidad de nadar no tiene flagelos ¿ya? tenemos también un grupo denominado epsilon bacteria donde caen los campilobacter por lo tanto el campilobacter yeyuni o campilobacter filoni que por ejemplo lo vamos a encontrar en los pollos porque las gallinas va a estar en esta categoría vamos a tener también las delta proteobacterias aquí tenemos principales que son capaces de utilizar el grupo súrpuro como parte de sus procesos metabólicos nos encontramos entonces con una diversidad de mis organismo utilizadores en este caso entonces de compuestos masufrados los campilobacter y helicobacter van a ser principalmente los ejemplos que más vamos a reconocer en el ámbito clínico tanto en el veterinario como en el humano campilobacter pylori o yeyuni que se alojan por lo tanto en el intestino delgado en el animal y en el paciente humano y en el caso del helicobacter pylori helicobacter helicobacter pylori desde el punto de vista clínico en el humano es capaz de desencadenar un daño ulcerativo en la glucosa intestinal y producto de ese daño ulcerativo hay modificaciones a nivel epiterial que a largo plazo pueden llevar a un cáncer gástrico es bastante frecuente según lo que sabemos desde hace 3 décadas que los pacientes que pulsan con una úlcera tengan el helicobacter pylori y que al existir helicobacter pylori si el paciente no es tratado termine con un cáncer gástrico tanto campilobacter como helicobacter son vacilos gran negativos negativos también para actividad oxidasa y actividad catalasa suelen ser móviles por lo tanto tienen flagelos y ambos son patógenos veterinarios y humanos son microagrofílicos o sea se adaptan bajo ciertos cambios pequeños en la concentración de oxígeno y deben cultivarse en laboratorio sometiéndonos a una presión de 3 a 15% de oxígeno y de un 3 a un 10% de CO2 por lo tanto la presión de CO2 es bastante alta comparativamente con la que hay en el ambiente y la presión de oxígeno es menor que la que tenemos a nivel atmosférico pero no hay solamente bacterias gran negativas que causen cuadros clínicos también tenemos bacterias gran positivas y tenemos también antinobacterias dentro de las responsables de causar una enfermedad en el paciente ¿bien? ahora fíjense en lo siguiente dentro de las bacterias gran positivas hay algunas que no van a formar esporas estas bacterias que no tienen capacidad de formar esporas tienen por lo tanto una pared celular bastante dura o rígida esa pared celular se conoce como utis en latino utis y por lo tanto como es rígida firme se les llama firmicutes a eso se refiere el concepto de firmicutes entonces tienen una pared bastante resistente bastante dura ¿ya? la categoría de los firmicutes habitualmente entonces va a agrupar a bacterias no formadoras de esporas estas bacterias son gran positivas o sea su pared celular es bastante gruesa se tiñe con cristal violeta y tienen una característica también en términos del tipo de fermentación utilizan ácido láctico por ejemplo los lactobacilos ¿qué nos dice en este caso? en el caso de los lactobacilos que tienen forma vacilar ¿ya? pero ojo porque también en esta categoría podemos agrupar acocasias gran positivas que no tengan capacidad de formar esporas y los dos ejemplos clásicos que nosotros conocemos de cocasias no formadoras de esporas son los estafilococos que forman vacinos y los streptococos que forman colonias en forma de cadena ¿ya? ¿qué otro grupo también es importante en esta categoría? las sarsinias y los micrococos ahora a pesar de ello hay que entender que micrococos más que caer en la categoría propiamente tal de gran positiva no formadoras de esporas se agrupa más bien como astinobacteria pero evolutivamente están mucho más cercanas entre ambos grupos ahora en lo particular por ejemplo el lactobacilo ustedes lo consumen todos los días cuando se toman un probiótico por ejemplo un canito un uno al día ¿qué están haciendo al consumir ese lactobacilo o esa colonia de lactobacilos en ese lácteo están llevándolo a su tracto digestivo donde es habitual que nosotros lo encontremos como comenzar ¿qué es lo que va a hacer el lactobacilo? va a hacer un proceso de fermentación láctica ese proceso de fermentación láctica por lo tanto acidifica el pH a nivel digestivo ¿y qué es lo que ocurre? como consecuencia de ese pH más ácido todas las bacterias patógenas que más bien sobreviven en pH neutros o alcalinos se mueren por lo tanto disminuye los riesgos de una infección microbiana lo genera por eso consumimos lactobacilos además esto va a modificar bastante el proceso metabólico previo al ingesto al paso de los nutrientes hacia el tracto digestivo en la porción de la mucosa por una razón fundamental estos lactobacilos también ayudan a obtener más eficientemente los nutrientes del bolo de inesticio de hecho hay experimentos que se han hecho donde se hace trasplante fecal a algunos pacientes donde se sustituyen las bacterias que ellos tienen en su interior en el número digestivo por bacterias del tipo lactobacil ¿qué se ha visto en los pacientes a los que se les ha hecho trasplante fecal? que pacientes que tienen un tipo de bacteria de los cuales ya vamos a hablar que son los tridium tienen más riesgo de infecciones de arreglo tienen más riesgo de desarrollar diabetes y más riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer digestivo al hacer el trasplante fecal y particularmente usando lactobacilos lo que se ha visto es que los pacientes bajan de peso la diabetes se normaliza y dejan de tener hiperglicemia y que más se observa que el riesgo en el mediano plazo de desarrollo de cáncer también ha desaparecido ¿cómo se llegó a esa conclusión y cómo es que hoy día se está haciendo trasplante fecal en humanos? es porque se partió haciendo estudios en modelos animales y esos estudios en modelo animal demostraron eficientemente que se puede hacer este tipo de cambio de carga microbiana los lactobacilos sabemos hace muchas décadas que son fundamentales para la mantención del equilibrio de nuestra microbiota comenzar porque son capaces de evitar la proliferación de patógenos dado que mantienen un pH más bien ácido ¿dónde más hay lactobacilos en los muchachos? en sus vaginas de hecho el pH vaginal es bastante ácido en comparación con el pH de otros territorios corporales tiene un pH entre 4.5 y 5.5 que va a ir fluctuando durante el ciclo menstrual lo mismo pasa en la hembra de los mamíferos también hay una cantidad importante de lactobacilos ¿qué importancia tiene esto? la existencia de lactobacilos en mucosa vaginal disminuye la proliferación de patógenos y evita infecciones urinarias y evita infecciones genitales por lo tanto ¿qué es lo que va a suceder? que los lactobacilos al mantener ácido el pH evitan que otros microorganismos empiecen a proliferar durante el embarazo lo que suele suceder es que baja la cantidad de lactobacilos y eso explica que una paciente embarazada puede presentar infecciones por ejemplo por hongos o algún tipo de infección microbial si eso pasa en la especie humana también pasa obviamente en el caso de la hembra de los mamíferos ¿bien? en el caso del táfilo y el streptococcus nosotros los vemos como comensales nuestros en piel y en vía aérea por ejemplo es habitual que estén pero ¿qué pasa si nos bajan las defensas? empiezan a atacar que hay una herida va a entrar al conectivo y ¿qué va a poner? una infección de hecho no es infrecuente que los abscesos que se le hacen en la piel a un perro por ejemplo producto de una pelea donde vinieron sean básicamente porque los streptococcus o contáfilococcus que estaban en su pelaje se han metido a través de heridas colonizando por lo tanto su conectivo ¿qué es lo que pasó entonces? se abcedió el tejido conectivo de ese animal es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nos herimos ¿cuántas veces se han pinchado o se han cortado por ejemplo cuando están cortando con un cuchillo en la casa o con una tijera o con un lápiz o con un papel a través de esa herida entran streptococcus y también se puede producir una infección de la herida si no se lavan adecuadamente las manos y esa herida termina abcedándose por proliferación microbiana ¿quiénes son los responsables? estáfilos y streptococcus ¿ya? ¿por qué le llamamos streptococcus? fíjense acá en la imagen es por esta forma de cadena que adopta en su proliferación celular mientras que a los estáfilosococcus ¿por qué le llamamos así? por esta forma como el racimo de uva que adopta en su proliferación dijimos que particularmente eran entonces bacterias gran positivas que no tenían la capacidad de formar esporas pero también tenemos otras bacterias gran positivas que sí esporulan por ejemplo los bacillus como el bacillus subtilis el bacillus antrasis es causal del antra o carbón y ustedes lo van a ver en dos contextos del punto de vista veterinario es responsable de causar de llagas o una muerte por neumonia a una oveja por ejemplo pero también a quien manipula esa oveja de hecho no es infrecuente que en la actualidad las esporas de bacillus antrasis se usen como arma bacteriológica también si alguno de ustedes recuerda de cuando estaban tal vez en la preescolar del 2001 o en la básica hubo un atentado de fotogimelas que había en Nueva York ese mismo día hubo varios envíos de sobres con esporas de bacillus antrasis a las embajadas de Estados Unidos en distintos países cada cierto tiempo en los laboratorios militares de Estados Unidos o de Rusia ha pasado que ha habido un fallo en la cadena de conservación y las esporas se han escapado y han matado personal militar y personal científico ¿cuál es el problema? resulta que bacillus antrasis forma espora esa espora le permite sobrevivir décadas en el ambiente el problema es que una vez que entra por vía respiratoria como el ambiente es húmedo se libera de la espora y ahora las bacterias proliferan la proliferación implica daño de la mucosa respiratoria y el paciente desarrolla una bronco neumonia que en tres días no mata en la forma más leve que es lo que vemos por ejemplo en el caso de los ovejeros o de los esquiladores de lana al tocar el pelaje de la oveja si esta no ha sido desparasitada ni sanitizada como se suele hacer las esporas de antras que pueden estar en la lana pasan a la piel del paciente y empiezan a generar una necrosis o una costura de la piel y se le producen llagas pulsa ¿por qué digo que esa es la forma más leve? porque uno la va a detectar y tiene varias semanas para poder aplicar adecuadamente el tratamiento en cambio la forma grave que es la forma respiratoria en tres días mató al paciente porque justamente no nos dimos cuenta del daño que causó a nivel de pulmón hasta que ya tiene una hemorragia severa que ya comprometió la red vascular completa del pulmón si eso pasa en el humano también pasa obviamente en los animales que tienen contacto con la espuera de antras en el caso del vacilus serius y el vacilus sutil ustedes lo van a ver en intoxicación alimentaria ¿cuántas veces se les ha quedado a veces la comida y después se les ha quedado y después se dan cuenta de que ofrecieron hongos o que está agria y que tiene un olor desagradable porque se quedó afuera por ejemplo imagínense cuando se quedan los platos y lavar todo un fin de semana como el antepasado ¿qué pasa cuando llegan después del fin de semana después de estar tratando de ir los tridium hay tres géneros de los tridium que son importantes desde el punto de vista clínico para nosotros aunque hay varias o sea tres especies aunque hay varias especies más los tridium tetanus el nombre nos dice que causa tetanus que no es otra cosa que una pérdida de la capacidad de contracción de la musculatura ¿qué es lo que va a pasar? el músculo se mantiene constantemente contraído si este va avanzando producto de que la toxina que libera el tridium va afectando el resto de la musculatura se paraliza el diastragma los intercostales y el corazón y el paciente se muere de un paro parque respiratorio no sin antes haber tenido una contracción de todo el resto de la musculatura que se evidencia en que en el caso del paciente humano se ve una sonrisa como la del guasón una sonrisa irónica constantemente mantenida por la contracción muscular si eso pasa acá es porque también el pulmón se va a ver afectado porque ya no se van a encontrar el diastragma ni los diastragma y si esto está pasando ahora aquí a nivel de diastragma es porque el corazón se va a paralizar y cuando se paraliza el corazón es muy alto eso le pasa tanto al paciente humano como al paciente animal segunda forma los crídeos pertrinquen causa gangrena cuando hay una infección por ejemplo porque un animal se entregó un clavo sin ocular sin ocular la herida a tiempo esta bacteria que prolifera en material rico-hierro como el suelo por ejemplo o como ese clavo oxidado entra a los tejidos del animal y va a causarle necrosis gangrena por lo tanto va a haber que amputar en la extremidad del animal y lo contrario se va a morir lo mismo pasa en el paciente humano pacientes con pie diabético con frecuencia como tienen una neuropatía donde no se dan cuenta de que quizás por ejemplo un material cortoclusante se pinchan se hacen la herida no se dieron cuenta de que tenían herida y semanas después hay que amputarles la pierna porque justamente desarrollaron gangrena porque las bacterias del tipo clostridium pertrinquen entraron en contacto con sus tejidos y lo mataron tercer tipo de clostridium clostridium nitriche que lo vemos más bien en el ámbito hospitalario humano hoy día esa es una de las bacterias que más infecciones de los hospitalarios causan en el mundo ¿cuál es el problema? se aloca el intestino hay pacientes que lo tienen normalmente como portador sano pero es responsable de que el paciente con frecuencia tenga cuadros de acidosis de que el paciente tenga algún grado de sobrepeso es uno de los responsables de que con frecuencia tenga cuadros diabéticos a repetición el problema en el contexto de hospitalización es que los clostridium nitriche presenten casi todos los tipos de antibióticos y peor aún el tipo de diarrea que causa es una diarrea bastante propuesta en un paciente hospitalizado en pacientes animales no tengo relación hasta ahora pero lo estoy leyendo que le causa también algún daño a algunos animales pero es probable que tal vez sí a los que tengan contacto bien con el humano como los pecos y los gatos pero no sé exactamente todavía que voy a buscar más información y les cuento más adelante ¿ya? pero sí tengo claro que al menos en el caso del humano los causa diarrea bastante severa y es frecuente como agente causal de infección intrahospitalaria ¿ya? Heliobacterium Sporosarsina también son parte de este mismo grupo pero los que tal vez nos van a ser más relevantes desde el punto de vista clínico ustedes y a quienes trabajamos en la parte humana también son los bacillus y los clostridium ¿bien? estas pueden formar esporas y esa espora resiste incluso décadas en el ambiente externo además de esto tienen la capacidad de utilizar eventualmente oxígeno y tienen ciertos procesos metabólicos asociados ¿qué otros grupos tenemos también? las colineformes y las propionibacterium en este caso este tipo de bacterias son particularmente entonces gran positivas pueden ser vacilos o bien filamentos aeróbicos habitualmente las vamos a encontrar en suelos y por lo general no suelen tener relevancia desde el punto de vista de patógenos podrían por lo tanto tal vez encontrarse más bien vinculadas como parte de la microbiota comenzar que podríamos encontrar en alguna especie de nube tenemos también las micobacterias y estas si tienen importancia clínica las micobacterias se diferencian de las que hemos mencionado anteriormente porque estas tienen en su pared ácido micólico ¿cuáles son las micobacterias que más vamos a ver? la micobacterium avium que como el nombre nos dice se aloja en pollos en ave la micobacterium bovis se aloja en bovinos en barra y la micobacterium tuberculosis y el nombre nos dice que es lo que causa la tuberculosis las tres de hecho son causales de tuberculosis son lo que conocemos como vacilo desbojo lo importante es que en este caso este micobacterium tiene una característica esencial va a ser resistente a la acción de los alcoholes en la adicción de gramos y por lo tanto no se tiñe con gramos ¿con qué la teñimos? con una técnica que se llama cienes esto hace por lo tanto que como su pared celular es diferente sea mucho más resistente sea la acción de estos grupos de alimentos